Yo estaba sentada en un banco de piedra junto al lago y me entretenía haciendo punto. Antes de levantar la vista de la labor, yo ya tenía la profunda convicción de que alguien nos estaba observando. Su presencia había llegado a mí con la imaginación mucho antes que con la vista. Mis ojos se concentraban en la labor, mientras mi espíritu se preparaba ya para aquello que con toda certeza había de venir. Cuando por fin levanté los ojos, pude ver, a través de la calima que el sol de la tarde había esparcido por el lago, la figura de un extraño en la otra orilla. Recuerdo que intenté serenarme, que hice un esfuerzo para convencerme a mí misma de lo que podía tratarse de cualquier persona que hubiera llegado del pueblo. El cartero, quizás, o cualquier mozo que llevara algún recado. Pero en el fondo sabía que no lo era, que su presencia, que tan natural hubiera podido aparecer, no tenía nada de natural. Antes de cerciorarme de la misteriosa presencia, antes de identificar a la aparición sobrenatural que desde el otro lado del lago nos contemplaba, mis ojos se fijaron en la pequeña flora que en aquellos momentos jugaba a pocos pasos de donde yo me encontraba. Tenía el corazón en la boca mientras esperaba, aguantando la respiración, el momento en que la niña se percatara de la monstruosa presencia. Esperaba un grito de terror o cualquier otra expresión de miedo o de angustia que me revelara que ella también la había visto. Pero nada de esto sucedió. Sucedió algo mucho peor. Peor que cualquiera de los extraños sucesos que hasta aquel momento habían acaecido. He elegido para introducirme en la trama de Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, en primer lugar porque yo creo que a mí me encantaría estar en la trama de cualquier novela de Henry James. Pero he elegido esta especialmente porque me gustaría ser como una de esas presencias fantasmagóricas que habitan la mansión de Bligh, para enterarme de muchas cosas que en la novela quedan en el espacio de la ambigüedad. Me gustaría meterme como un fantasma y ver verdaderamente si Flora es perversa y está viendo algo en el lago cuando esa institutriz que no tiene nombre está aterrorizada por lo que la niña pueda ver. Me gustaría participar en los supuestos juegos de depravación de la señorita Jessel y de Peter Quint. Me gustaría romper esas especies de figuras geométricas que se establecen entre los personajes dos a dos, los dos hermanos, la institutriz y la señorita Gross, Quint y Jessel, la institutriz y el amo que no aparece nunca. Y por último, me encantaría formar parte de esa trama para intentar entender si verdaderamente lo que nos aterra a los seres humanos o a lo que le debemos tener miedo a los seres humanos es a los fantasmas, a lo sobrenatural, o son mucho más temibles esos otros fantasmas de las represiones escondidas que nos pueden hacer infelices e incluso llegar a provocarnos la muerte. ¡Gracias!